Ok, la segunda tendencia es la selección mexicana por el desmadre que están teniendo desde que fue el monumental fracaso en el Mundial este 2022. Para los que no sepan, el presidente de la FemexFood, que es la Federación Mexicana de Fútbol, renunció, presentó su renuncia para no ser reelegido el próximo mayo. Se llama John DeLuisa el Señor y él probablemente fue el protagonista de no solamente el fracaso de la selección, sino de un pobrecísimo desarrollo de equipos de tanto la Liga MX como las ligas inferiores de la selección mexicana y equipo mayor en general. Ha sido el protagonista de que no tengamos una liga competitiva, de que no haya ascenso y descenso, de que la selección mexicana haya tenido tal fracaso en el Mundial y de muchas otras cosas que realmente ninguno de los aficionados del fútbol mexicano estamos satisfechos con lo que hizo John DeLuisa. De cierta manera estoy muy feliz de que haya presentado su renuncia y que no lo hayan corrido y que no se haya en mala fe, porque sí hay ciertas cosas que obviamente dentro del progreso del negocio también, porque no podemos olvidar que el fútbol también es un negocio, de eso viven muchos individuos de literalmente la región de donde soy, del norte de México, también de todo México mucha gente vive de eso, y no podemos olvidar esa parte, pero siento que muchas veces el mexicano o en esta ocasión los directivos de los equipos se aborazan por aspectos que realmente no le prestan atención a la escala macro, y eso es un problema que tenemos mucho en México, que le vemos nada más el reconocimiento, queremos ver el reconocimiento instantáneo, lejos de ver lo que va a pasar en 10, 15 años. Pasa con el gobierno federal, o sea, el gobierno quiere hacer cosas ahorita en este momento para que tú veas que acaban de poner el aeropuerto, que acaban de poner el tren Maya, para que veas ahorita la cuarta transformación, en cambio invertir en la educación para que pues estas cosas, que no solamente haya un tren Maya aquí, sino que haya cientos de trenes en toda la república mexicana, en vez de invertir en la educación, o sea, si tú inviertes en la educación para que las personas que están chiquitas, de grandes, vean de casa, es que pues mira, si hacemos esto y esto y esto, podremos tener mucha mejor infraestructura. Lo mismo pasa con la selección mexicana, ellos quieren tener ya el dinero, ellos quieren tener el dinero de la gente que compra en Estados Unidos, todas las playeras, ellos quieren llevar luego los partidos a Arlington, quieren llevar los partidos a Dallas, a Los Ángeles, a Florida, para sacar dinero ahorita, en vez de pensar en, oye, pues sabes que mejor le metemos un poquito más de desarrollo a la selección, a los equipos para poder hacer los partidos en México y para también sacar una feria. No sé, se me hace interesante como ahora la selección mexicana se está manejando de una manera muchísimo más capitalista, es la palabra, o sea, no ponen en primero al aficionado, yo entiendo, volviendo al punto, yo entiendo que es un negocio, nada más que sí deben de tener en cuenta eso. El grupo Salinas, grupo Orlegui y grupo Pachuca son definitivamente de las partes más importantes del fútbol y en ocasiones sí, sí ayudan mucho a que el progreso de la liga vaya creciendo y también el fútbol mexicano en general, pero siento que hoy en día ya tanta multipropiedad, tanta mafia, obviamente no podemos olvidarnos del grupo Televisa, de Emilio Azcárraga, tanta mafia de estos grupos no está ayudando mucho al progreso del fútbol mexicano en general, y me refiero a la liga MX y también a la selección mexicana, tanto equipo mayor como equipos inferiores. Tenemos que parar de ver el dinero, tenemos que dejar de ver de que no, es que si llevamos los partidos a Estados Unidos, sacamos lana, ¿esa lana dónde está quedando? Esa lana no se está invirtiendo en los inferiores, no se está viendo en la liga MX, no tenemos descenso, no tenemos ascenso, no tenemos competitividad, la liga MX dejó de ser divertida desde hace mucho tiempo, hoy el Santos perdió 5-0 y ni siquiera me siento tan triste como me sentiría en temporadas anteriores, porque yo sé que puede calificar siendo el doceavo lugar y puede quedar campeón. Tiene que haber muchísima más coherencia en la cuestión de cómo llevamos la selección mexicana y tener un plan progresivo. Yo sé que acaban de reformar muchas veces esta liga para que en un futuro haya dos torneos, que premien al primer lugar de cada torneo, al que hizo más puntos, etcétera, pero aún así siento que falta un cambio de algo que realmente nos dé esperanza para poder llegar lejos tanto como selección y te lo juro que si somos una muy buena selección mexicana y el fútbol progresa, también vamos a progresar como nación, porque como lo comentaba en videos anteriores, el fútbol en México es religión, o sea, la gente esferveciente por fútbol. Entonces, por favor, Grupo Salinas, Grupo Orlegui, Grupo Televisa, Grupo Pachuca, dejen de manipularnos con el dinero que están generando y pónganse a hacer cosas buenas para el fútbol, para la afición que realmente los queremos. En el caso de Grupo Orlegui, si lo necesario es que dejes de tener al Santos para que lo vendas y dejes al Atlas como prioridad y para que Santos pueda crecer como equipo, lo agradecería mucho. O sea, definitivamente la multipropiedad no es buena, como es que Santos manda a los jugadores que mejor están jugando al Atlas y viceversa y nunca realmente te sientes que estás satisfecho porque te sientes estafado. Dices, ok, ¿se está trayendo este jugador para traerlo al Atlas o para traer al Santos? No se siente natural. Entonces, por favor, hay que acabar con todo eso y también con la multipropiedad.